Música Bueno continuamos con la segunda parte Blanca venga a acompañarnos aquí a comer Tan siquiera a la fuerza No tienen algo que comer Más hora de almacen Así es Ahí está Ya es hora de dormir Tienes que ir a tortear Doña Vicente Doña Vicente ¿Por qué no se tira a la alcaldía De ser presidenta Del cocode Aquí del jabalí Me va a malinchar todo Me agarran todo el cual No lo que pasa Tienen que tener algo Para la alcaldía Si Tiene lo primero Lo principal Tiene que tener pegue con alguien De que va a salir este año Para Para que le haga el favor De que entre a las elecciones Sí Bueno, y Melda Siéntese a comer Ahí ¿Cómo se llama? Yo ahí Ahí están ya Almorzando Blanca la estrella Ahí se tiene que sentar a Melda A comer Permíteme Bueno Bueno Va a comer Va a comer Va a comer Ahí está ¿Cómo se llama? Se me olvidó Marlon Marlon Ahí Siéntese Siéntese Párese Va Ocupe La banca Ahí No se senta A aplastarse Voy A aplastar No Si Si Estaba Y aquí Tengo La banca Vas a cantar Ya queremos Páster Sí No Se hace Páster Espera Que se van a meter La madre Dentro Lola Dentro Lola Que Tiene Ay Dios No Pues Quien 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 Ay Coba Yo Vas a ir grabando Yo como No tengo Abre Todavía Mire Aina Estaba Acompañando A Glorita Juan Miguel Mi hermana La Blanca Y ahí Está Nuestro Amigo Yo también Ya está Desayunado Pues Desayuno Si Yo a veces También Hasta las Oce Desayuno No Lo que pasa Es que temprano Da hambre Si Nosotros Desayunamos Temprano Los cachos Del diablo Van a bombardear la casa de doña Vicenta De Rusia De Rusia viene De Rusia viene De Rusia viene Ahí está Marlo Está deliciosa la comida Marlo Yo creo que hay salsa todavía Si Si Aquí estamos ¿Tocate chilea? Añalar ánimo Con risa Imelda Al saludo que le dimos Ah saludo Ah No Alex 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 le mandó un saludo Dice De Estados Unidos Así nos dijo ¿Qué dice al respecto de eso? De ese saludo Del saludo que le digo más que todo Bueno que muchas gracias a él Y digamos que me la quede Diciendo a donde quede Que ande Y también A su familia Y Un beso de abrazo Y chileada usted Y chileada Solamente Y gracias a usted también Por la comida Ah Un beso le manda ¿A qué beso? ¿Qué beso? ¿A qué beso? No Dice Este beso Para mi Mi Doña Vicenta Y ese camino Que iba para allá Ese va para Tecoate Pero está largo Pero está largo Ese camino Sí Hasta allá va Y llega hasta Tecoate Entonces Entonces vamos mañana Para la playa Llega hasta el río De Coyolate Ay Yo pensé que era Tecoate No Tecoate No Gracias Ay Dios Mascarate Y teco Así Puedo que el río Coyolate Limpio va Va Chucorita Sí Sucio va Porque Y va hondo Por el Sanjón De aquí ven Ay Sí Sí Cuando Cuando crece Sanjón Tira el agua Para acá Pobre los ganados Que se mantienen ahí En el otro Ah pues ya miren Que está llenando Ya lo vienen a sacar Día antes Ay Dios Quiere ganas Y ustedes no tienen vacas La placa La placa sí tiene la cabeza Y yo No Ok Vos no te dijiste Y si Y si le buscamos Vos no te dijiste Y si le buscamos Y si le buscamos Tal vez le encontramos una Yo no Yo no tengo No tengo ni uno Va y vendo De esos que terminen De comer Vamos a buscar Yo le busco a la Vos no A ver que le encuentra Una vaquita Y si encontramos La vaquita De una la amarramos Para que no se vaya No lo que pasa Que tener vacas Hay que cuidar O mantenerlo O llevarla a comer En el monte Porque No lo puede tener Uno amarrado Porque si no No hay monte Todas las vacas Hay que darle El colchón Hay que buscar Que comer Si Que comer Si Por eso Uno no tiene Donde Sí No puedo meter Aquí adentro La casa Es cierto Si Caba O sea Tenía animalitos Por eso Y por eso Me ha llegado Uno también Tiene que pagar En el pastado Si Si Y al fin Empezó a comer Él también Ya le dio hambre Y Blanca Preocupada Porque le encontremos Una vaquita Solo chuchitos Solo chuchitos Si Si Porque perdimos Un gran amigo Si 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 es cierto Siempre Se le mandan Pesan a la familia Que Dios Me la tenga En el Sertísimo Gloria Y siempre Es cierto Se le conduce Al amigo Manuel Si Es cierto Cariñosamente Como ese Pivo Aquí No lo conocen El nombre De uno El apoyo Igual que a mí Preguntan por Gerson A ver A ver Aquí Él es Dice Si Blanca Como le dicen De apodo Disculpa Siempre A mí No No Tengo Apodo A mí Mira La Mucha Quiere Gana Si El pato Ahí También En Youtube El pato Dice Si Cava Y ahí Soplando Echándole aire A la mesa Porque se ahoga Para moscos Si Estaban a comprar Un spray ¿Cómo se llama Imelda? No sé Aquel que se Un spray Que matan Zancudos Y mosca Algo así Se llama ¿Qué nos ha hecho En los ojos Ya estuvo No había mosco Y a los poquitos días Es que es por el agua Por el agua Y hay veces Que los aviones Pasan dejando Tirar Si Los aviones Porque cuando Estaban los pequeños Luego corrimos Que un avión Dejó tirado Que es una caja Que es una caja Traía Deja su aguita Su comida Y nosotros Lo abrimos Pero tiene tiempo Ya Quiere ganar Si Algo chiviado Ahí Igual que Blanca Ahorita Se le quitó A Blanca Ahorita Le pasó Después A doña Vicenta Le van a Pasarlo Chiviado Quiere ganas ¿Y será que va a llover Hoy en la noche? ¿Qué dicen ustedes? Si me era como Bien claro Se mía A mí estaba ayer Y Y nosotros Que temprano Estaban Estapiscando Mil para allá Con una señora Hasta que Daba el agua Hasta Más arriba De la rodilla Teníamos que tutear El saco Para no mojar El maíz ¿Verdad? Cuando hay Agua Entre las De los Hormigas No hay Hormigas Ahorita Pero El maíz Se está naciendo Por el agua Que Como son Hayanos Vajillas Se emposa Al agua Quiere ganas Sí ¿A cómo está El maíz Usted? Bueno Nosotros No compramos Y va a subir Más Va a subir Más Va a subir Más Dijeron Un mensaje Que Leí ahí Por internet Van a subir Más O sea Ahorita Está como A 270 Van a subir 20 Que te salen Más Porque está Cara La bien A 280 290 Más que todo Ya nos vamos a tener Que comer Nosotros Sí Está dura La cosa Sí Y la gente No se arrepiente Me voy a arrepentir Yo Que me muero Ay Dios Ay Dios Ay Dios Me voy a comer Bien Ahorita Solo vamos a culminar Este video Bueno Nos vamos Despidiendo De este video Ya hemos llegado A la cantidad Exacta De este video Esperándoles A que les guste Marlon ¿Cómo sentiste La comida? Sí Ya Ya está nervioso Es tan nervioso Marlon Imelda No pues Ahí es Marlon Que les vaya a gustar Verdad No pues Muchas gracias Por habernos Recibido También Y la gente Se le agradece Y siempre Gracias a ella A todos Que van a estar Apoyando Y se les agradece Y muchas Así es Muchas gracias A ustedes También Por venir Aquí A compartir Con nosotros Y que Dios Me los cuide Y un fuerte abrazo A todos Los que los van a ver Así es Y el todo El público Que los van a ver A pantalla grande Así es En tele Los miran ¿Cómo se llama Gloria Gloria ¿Cómo te encontraste Gloria? Aquí bien Ahí la voy a buscar Entonces La broma Blanca Agradecimiento Al video ¿Cómo te sentís De En salir En este video Verdad Bueno Muchas gracias A ustedes También Por venir Y bendiciones A cada uno Ustedes Y Dios Que me la sea Bendiciones A cada uno Y dejan Más de Siempre Gracias Por ese Recibimiento Que nos Tuvieron ¿Verdad? Se les agradece Mucho Ahí está Nuestro amigo Gerson Así es Yo les digo Que sean adelante Que les pongan Más ganas Así es Gracias Por ese Llega siempre Y A través De Nosotros Si Los Suscriptores Pueden subir Más Bendiciones Siempre Que sean ustedes Adelante Que no desmayen Gracias Gracias Por ese Los canales Más grandes Han tenido Pocas vistas Si Y que uno En vez Se desanima Y uno Ah Muy pocas vistas Pero si A la vez Hay meses Que va uno Para arriba De las vistas Si Exacto Siempre Buenas Y malas Siempre Sigan adelante Siempre Gracias Por ese Aprecio Que nos Tiene Y gracias Por haber Recibido En su Casa Se les Agradece Mucho Ya se Chivio Siempre Saluda A mi Gran amigo Que está En el Más Conocido Como Pato Y Más Conocido Como Moquito Moquito 502 Bueno Se les Agradece Y esperamos A que se Suscriban A este Canal El Jabalí Videos Vlog Para que Estén Entretenidos A través De estos Videos Ya que Con mucho Cariño Los hacemos Verdad Y Nos vemos En un Próximo Video Gracias Doña Vicenta Por haber Nos Recibido Con mucho Cariño En su Casa Verdad Al ratito Al ratito Vamos a Almozar Voy a comer A mis hijos Yo les Día a todos Siempre Gracias A ustedes También Siempre Gracias Así que Nos vemos En un Próximo Video Sonría Bien Bien ¡Gracias!